Apenas iba llegando y la huesuda la apañó Por denuncias en su contra en el PRI le dijeron no Prefirió irse con la muerte, le anda de plano, no tuvo suerte Alfonso tenía medio cuerpo en el infierno, pero se puso las pilas y su jefe lo ayudó Muchos lo dieron por muerto, pero Durazo no se dejó El borrego quería ser gobernador, que es que la tercera es la vencida Pero se le atravesó la huesuda y el efecto, López Obrador Ven a mí, Ricardo Burs Castelo, le dijo la muerte sonriendo El Candy Twitter quería ir al cielo, pero se alió con el diablo Terminó en el infierno, pidió que alguien la salvara Incluso salió corriendo, Ana Gabriela Guevara perdió la carrera laberno Por más que lloró y lloró, la cruel muerte se la llevó Célida quiso huir en avión, la huesuda la metió en un socavón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!